Unas 80 personas adultas mayores es la capacidad que tienen de atender en el hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada en Pérez Celedón y es la cantidad que se tiene en este momento, por ello no tienen capacidad para recibir más personas y más bien cuentan con una lista de espera en este momento de unos 12 adultos mayores. Tenemos una sobrepoblación, ahorita estamos con 80 señores y tenemos ya en lista de espera ya con todos los requisitos 12 señores pero esos 12 señores digamos cuesta que ingresen porque hasta que no falte un señor entonces no podemos ingresar. Entonces ahora siempre siempre estamos con toda la capacidad llena porque apenas un señor fallece de una vez ingresamos a otro. Entonces siempre estamos con la capacidad. El contar con más infraestructura para ampliar la capacidad no es tan sencillo, pues lo primero sería adquirir más terreno porque con el que tienen no se puede construir. Además la población atendida incrementa con los 164 adultos mayores de la red de cuido. Bueno, muchas veces la Junta Directiva ha pensado, digamos, lo que pasa es el terreno, digamos, habría que ampliar, comprar más, porque acá ya en el terreno que tenemos ya no se podría. Entonces diría lo mejor que sí, pero imagínate que estamos atendiendo, que el hogar, aunque sea en programas diferentes, estamos atendiendo más de como 250 personas, estamos atendiendo, muchos señores. Entonces también eso es muy agotante, digamos, el trabajar, tener tantos señores, ¿verdad? Porque con todos, aunque por ejemplo estos señores no pertenecen al hogar, pero sí tenemos responsabilidades que cumplir. Por otro lado están trabajando en diferentes proyectos, uno es ampliar el tendedero. Bueno, tenemos múltiples necesidades y múltiples, digamos, siempre tenemos que estar, ahorita vamos a, estamos en un plan de ampliar el tendedero, digamos, porque, bueno, queremos hacer una reubicación, entonces es el proyecto de mayor necesidad. También hay por medio de una compañía, este, queremos... También esperan comprar una lavadora industrial. Este, todo el tiempo estamos en proyectos, digamos, para mejorar, porque nuestro objetivo es que siempre el adulto mayor esté bien. Entonces todos los días es constante estar trabajando, mejorando, que una, que una, que una, que mejorando la planta física, este, todo lo que nosotros veamos para el bien de los adultos mayores. El Hogar de Ancianos se ubica en Barrio Lourdes. El Hogar del الحel Crowe welce. El Hogar del divorce.